Hola, soy Ana Elisale. Mi unita getza y pampa no techan. No techan y tú gays chalatenangu. Tik no techan nemit ni a kaxkal. Chikume tiopan se huey guan chikuasen chikiti. No techan nemit se huey tepet y tú gays kaya guanka. No techan kipia mahtakti tamastiluyan. Tik nekohtan nemit i kuskuyu mangu. Guan miak tepet. Guan seapan i tugay tamulasku. Suh suh kalanchi. Mi awa.